bueno amiguitos hace mucho que no hago ningún vídeo tutorial de procesos de dibujo así que hoy vamos a estrenarnos con un pequeño encargado familiar esta vez para mi hermano josé luís de la empresa pez moto parts estoy a unos minutos del atardecer y tengo a mi hija sentada en la tele por una vez viendo art attack así que vamos a aprovechar este periodo para poder hacer unos dibujitos chupi guays vamos a ello bueno amiguitos lo primero que tengo que aclarar es que a pesar de que es cierto que estuve casi 12 años trabajando en una empresa de diseño el diseño gráfico no es mi campo pero en fin cuando mi hermano me pidió que hiciera un logo para su empresa de motos donde por cierto vende motos nuevas de segunda mano accesorios y reparan todo tipo de vehículos motoriles pues no pude negarme la verdad pero por suerte para mí mi hermano no sólo las vende y repara sino que goza pilotando las como un perraco por lo que me pidió que le hiciera una pegatina para poner en su cacharro y fardar en el mundo motor y de las carreras de super motor pero bueno que me estoy liando lo primero que yo hago es mirar cómo está el mercado es decir que tengo que investigar cómo es el mundo pegatina y el motorero para poder seleccionar la tipografía que más le pega y fijarme en la estética que se suele usar en estos casos vamos que el kinkismo debe fluir por doquier por suerte mi hermano tiene una idea clara de lo que quiere y me sirve de rechupete para empezar con los bocetos en el mundo motorero le llaman pez de modo que quería un personajillo tirando a arenque que estuviera tomazao y con un tatuaje o tutuaje como dice mi sobrina a la par que pequeña bástaga de mi hermano un tutuaje en el brazo con el número que suele llevar en la moto cuando va a las carreras con las premisas claras comienzo el boceto debéis recordar tal y como indicaba en un vídeo tutorial anterior que es importantísimo perder un poco de tiempo de vuestro valioso tiempo en ordenar las capas para poder facilitar los posibles cambios que vengan en el futuro en mi capa de boceto hago eso el boceto siempre dibujo desde lo general a lo particular de modo que realizo a base de círculos el volumen que va a ocupar el personajillo así sé si me cabe y si las proporciones son las que deseo y luego ya me pongo a hacer los detallines que si el ojito que si los dedos de la mano que si las aletas en este caso una vez que el boceto me convence empiezo con el entintado en la capa que he nombrado tinta cuando acabo con la tinta me lanzó a la capa que he llamado color y le doy caña a los colores base que suelo hacer planos y sencillitos cuando ya tengo seleccionada la paleta de colores que quiero entonces duplico la capa de color para no perderla y sobre ella empiezo a dar matices a los colores creíais que me olvidaría de la tontuna que me he dado últimamente por poner pues no aquí va un time lapse como aparatito finalizo con dos capas que siempre generó en todas las ilustraciones la capa de sombra y la de luces esto vale tanto para clip estudio como para photoshop a la sombra le pongo el estilo multiplicar y realizó las sombras utilizando un tono gris medio a la capa luces le pongo el estilo añadir de modo que cogiendo el mismo color que tengo de base perfiló las zonas donde quiero indicar que incide la luz y así queda muy apañado y ya está espero que os haya gustado chao bambinos